buenos días a todos una vez más estamos visitando una masía pero esta tiene unos detallitos muy chulos ya está es la tercera vez que vengo ya por aquí estoy esperando a ver si si se cae lo primero que nos encontramos aquí es esto pero que tiene cosas muy chulas ya veréis bueno pues hemos entrado por la bodega los tóneres las reservas de agua vamos a proseguir y ves que esta casa tiene unos detalles sobre todo hay uno uno que me vuelve loca que estoy esperando a ver si se cae un día de estos pero no se cae para verlo más de cerca bueno pues cuadris cuadras 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 no recuerdo por donde entraba yo es que claro que cada día me cambian las cosas mirar como está esta zona ya pero mira lo que hay aquí arriba no sé si se ve no se ha caído todavía que eso es lo que estoy esperando para verlo bien bien de cerca y es esta silla de ruedas antigua pero antiguo antiguo eh ahí está colgada qué lástima que no la podemos ver desde ningún sitio más no podemos subir hasta arriba porque mirar totalmente inexistente pero mira la silla de ruedas eh es que es brutal mira la silla de ruedas mira de aquí pequeño asiento al lado de la ventana para vigilar que porque esto esto se ha caído también pero hay una parte que no se ha caído y que tiene cosas muy chulas pero esta esta de aquí uy esto era una paloma esto de aquí esta silla de ruedas antiguo antiguo brutal y no hay forma de verla más de cerca una putada bueno en cuanto consiga entrar es que me tiene no he podido con esta silla hay esta pobreta bueno va vamos a proseguir en cuanto alcance el interior de la casa nos comunicamos de nuevo hasta ahora vale pues vamos a entrar por aquí está lleno de plantas de calchofas por aquí ahí está bueno pues aquí tampoco alcance aquí no podemos entrar por la casa no 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 pues después de donde entré a ver ¿por dónde fue? bueno cuando lo encuentre os lo digo hasta ahora hemos entrado dentro de la casa vamos a subir hasta aquí esto por aquí es que quedan algunas zonas que todavía quedan muebles a ver si me acuerdo de dónde están por ejemplo aquí guau 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 vean aquí la puerta hay un agujero hay un agujero ahí aquí un cubito de la época de la catapú y a ver como está con mucha cuidado porque el suelo está de puta pánico a ver ah está tiquita si podía estar quieta está bien ahí oye no está resultando nada agradable lucecita la bodega aquí está la bodega aquí tenían tomatitos colgados ah pues es pequeñito pensaba que era más grande esto mirad una tetera una cafetera esto sí que es antiguo aquí está y aquí botellas de cava o lo que sea pero fijaros que todos tienen el corcho que significa eso de que tengan el corcho que hay algo dentro no están vacías al mejor al tener el corcho no es que está bueno pues aquí bueno este pequeño rincón ya hemos acabado que me voy para abajo me voy para abajo bueno ya hemos investigado este agujerito y vamos a proseguir con la investigación esto seguro que es un pequeño baño ¿ah que sí? ah pues sí pues mira tiene todavía su tapita y todo aunque mira el techo aquí ya me voy a callar aquí viene y aquí me voy ah la cocina la cocinita hombre ya veo que las sillitas la han movido mirad mirad que chulo la sillita y aquí tenemos la cocina ostras mirad aquí aún hay cubos llenos de cenizas de la cocina que bueno que bueno bueno que pequeña despensa mirad ahí al fondo el enjambre que hay de mosquitos ahí en el fondo no sé si se ven no sé si se ven pero ahí están ahí siendo piña y aquí puedes saber lo que colgarían los chorizos y eso siguiente habitación siguiente habitación no recuerdo que habían los muebles pero no sé yo ah míralos aquí están los muebles ojo 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 esto ya eh dice dice que estuvo una semana quemándose pero yo eso no lo creo si hubiera una semana quemándose esto por un incendio forestal pues imaginaos pues que estaría todo completamente negro cosa que aquí una silla colgando y arriba no voy a poder subir venga un esfuerzo dejadme subir por algún lado porfa quiero ver la parte de arriba y aquí el balconcito mirad aquí desde aquí que se ve perfecto aquí había un balcón bueno una terracita lo que pasa que la terraza ya ha sucumbido no he visto en ningún sitio la fecha de este lugar no sé pero a ver si no sé dónde está el pozo tiene que haber un pozo pero no sé dónde está pero mirad qué bonito aquí estos pequeños chiquitines detalles y mira bueno eso era lo típico para meter al santo la santa de turno que se llevaban antiguamente algunos restos y aquí este pobre mueble mira mueble años 20 mira veis no sé si puedo alcanzar por algún lado ah mira el pozo está aquí el pozo está aquí olé mira una cama sobrevive una cama y punto pelota y megollón de ropa vieja pero vieja 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 mira un narinal mirad aquí todavía wow está un paraguas aquí y aquí y aquí me voy a mollón de ropa y el típico olina lleva florecillas o algo esto no no lleva florecillas ni nada pero ya aquí está el olina me encuentro muchas camas de este tipo de esta tipología en este pero fijaros en detalle era una cama de matrimonio pero los somiers 2 aquí o sea dormía juntos pero no pobrecito mira qué abrigo aquí el pozo hay algo de pozo una cifrecita wow pues es profundo ha sonado vacío ha sonado vacío vacío y aquí wow wow la cima que no está aquí la silla me gustaría ver la silla esta desde muy cerquita me encantaría ver la silla de muy cerca mira otro somiar aquí aquí y aquí los colchones eran de de lana pero aquí me gustaría no sé si por algún lado me dijeron me dejaran ver lo que quiero ver me parece que va a ser que no va a ser que no que no me van a dejar verlo a ver si desde ahí a ver si desde ahí se puede ver la sillita más de cerca sí pero que como podéis ver las escaleras que subían arriba ya desaparecieron hace un rato cuidado 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 a ver si la puedo ver de más de cerca a ver si está aquí cuidado esta es otra a mirar aquí los típicos las típicas ventanas con sus asientos de maderita aquí lo podré ver de más de cerca esto a ver a ver si me voy a tener suerte a mirarla hasta aquí la sillita pero no sé se ve mejor casi casi desde abajo bueno pues 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 ante esta visión apocalíptica pues bajaremos otra vez por estas jareditas pues era muy guapa esta casa ha perdido mucho y tanto que ha perdido ha perdido mucho mucho bueno ya la última vez que vine ya estaba así pero la primera vez que vine a ver estaba así pero un pelín menos un pelín no más bienvenido a naturaleza bueno ya está estamos en suelo bueno pues ya está la visita de de esta belleza aquí estamos con las cuadras y todo este y toda esta historia como veis aquí eran donde guardaban el trigo y o sea pues alguien ha puesto a nos bueno es igual pero sirve de escalera también una puerta ah no esto era una escoba era decir oh que es esto oh pero no que fresquito se está aquí esto para venir en verano genial bueno chicas os hago una visión desde fuera y me despido de vosotros aquí volvemos a salir fuera y sigo sin ver la fecha de de este lugar venga vale pues ya lo hemos visto todo o sea que no hace falta remenear más pues esto debe ser del 18 más o menos a ver a ver si lo dice aquí en la puerta bueno lo que sí sabemos es que es el número 23 no sé de qué calle pero porque aquí camino de tierra que no da para más bueno aquí tenéis ah mira vamos a subir ahí para que lo veáis este es uno de los pocos sitios fáciles que hay de acceso bueno fácil ten cuidado que como se rompe una piedra verás como se despliega una piedra un momento que me he enganchado ostias el pelo en el mandero por favor ya joder ahora no me lo quitaré más tarde joder y aquí es donde guardaban es como un silo para guardar todo lo que es el tema de cereales y eso ya está que cereales aquí está aunque esto no deberían de cerrarlo no sé podría caer algún animalito bueno bueno chicas antes esta bella vista con Montserrat aquí al fondo ahí está hasta la próxima chao bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.